Churis Charo vegetaro, charo a la vez, charo vegetaro a la vez francés Churis 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 Mai Dis Churis 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 Mai Dis Rodeado de flores, ante una jarra de vino, libo solo sin compañera Alzo la copa y convido a la luna, ella mi sombra y yo, venimos a ser tres amigos Y aunque la luna no puede beber, y mi sombra en vano sigue a mi persona Las tomo por transitorias compañías, divirtámonos amigas, antes de que pase la primavera Canto, mientras la luna pasea, bailo, mientras mi sombra vacila, antes de mi embriaguez, nos estremecemos juntos Y cuando estoy, estoy ebrio, se deshace nuestra compañía Luna Luna, serás mi portal amiga, nos veremos a menudo, a través de la Vía Láctea Luna Luna